Llegamos, llegamos, Corral de Bustos, un día maravilloso, la ruta espectacular, vine exigido a full. ¿De dónde partiste hoy? Para llegar a Firmat, hicimos Corral de Bustos, 3 horas y media, 72 kilómetros. ¿El objetivo del viaje cuál es? El objetivo del viaje es darle discusión al cicloturismo y a mi trabajo literario, que es la poesía, la novela, todo lo que tenga que ver con el arte, hacer una fusión. Por eso lo llamo Travesía Ciclopoética, y llegar hasta Capilla del Monte, donde está un gran amigo mío que me está esperando, y caminar por los pueblos, cruzar, juntarme con la gente. Y en esta travesía vas dejando tu impronta del libro, ¿no? Y bueno, tu mensaje también. Claro, claro, voy, aparte vendo ejemplares para seguir con el recorrido. La gente me ayuda, es increíble. Lo de ustedes también, lo de Hugo, con todo el apoyo que me brindó, ya desde Buenos Aires, ¿no? Desde antes de salir. Sin el apoyo de la gente no podría hacer nada. La verdad que es maravilloso. Bueno, fuimos un poco de guía también para llegar hasta el pueblo. Sí, el recibimiento. Es increíble, no lo puedo creer. Ahora que es una cosa como si fuese una película, ¿viste? Sí. ¿El primer desafío de este tipo o ya habías hecho algún otro? En bicicleta, sí. Anduve dos años en bus recorriendo Sudamérica. Desde Retiro hasta Venezuela, recorrí toda Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay. Ya tengo un caminito recorrido y siempre con las letras, con el arte, y es la pasión que tengo por la vida, ¿no? Es eso. Bueno, hoy haces estadía aquí en Corral de Bustos y después emprendés nuevamente el viaje, ¿no? Sigo, me esperan en Laborde, Hernando, Etruria, por ahora. No sé el orden, no sé cuál está primero. Pero ahí ya me están esperando las direcciones de escultura. Después creo que viene San Agustín. No, Río Tercero, San Agustín, Altagracia, Cosquín y Capilla. Ese es el recorrido. Bueno, ya falta menos. Elzo lo encontré ahí. ¿Dónde estaba, Elzo? Extrañal, estaba esperando. ¡No me digas! Lo esperé extrañal, pero me dejó a mitad camino, me dejó. ¡Vengo rápido, vengo rápido! Comió pólvora anoche este.